Un festival que se va a consolidar a lo largo del tiempo y que sin duda es un reclamo cultural y turístico para Cartagena y para nuestra región y ya ocupa un lugar destacado en la agenda también cultural de España. Tenemos un mes de junio cargado de sorpresas, que ya tenemos el calendario de eventos al completo y siguen buscándonos, ¿verdad? Carlos, David, para hacer más eventos y estamos planificando todo para que Cartagena siga teniendo esa presencia y ese impulso, pero ya tenemos un producto y tenemos una oferta de calidad. Nos están poniendo como ejemplo y eso es porque aquí las cosas se están haciendo bien. Todo es mejorable en la búsqueda de la excelencia, pero se están haciendo bien. Vamos en la buena dirección. Hemos aprobado un plan estratégico de turismo que se está ejecutando y hemos comenzado ahora hasta el 2025. Sabemos lo que hay que hacer, tenemos el presupuesto y tenemos el apoyo del sector para poder realizarlo. Y creo que en esa línea es la que tenemos que seguir trabajando. Y en definitiva, estamos haciendo una agenda entre las diferentes administraciones y con la ayuda del empresariado para que Cartagena ocupe el lugar que se merece. El tiempo que llevamos trabajando desde la Concejalía de Juventud, no solo desde Cultura, con este festival es importante porque pone el broche de oro a un día para nosotros muy importante, que es el Día de la Música, que celebramos en Cartagena y que organizamos desde esta Concejalía y desde el área de Cultura y Juventud. Desde el Urban CT Fest, damos la posibilidad a nuevos DJs cartageneros a que tengan un escenario como este para poder participar. Y son DJs cartageneros que han participado, como digo, en este festival, pero que ya además se convierten en grandes DJs y que tienen la posibilidad de enfrentarse a un gran público, DJ Piru, que nos acompaña, y a Cid Fram, que serán los ganadores de la última edición de esa modalidad de DJing del Festival Urban CT Fest y que estarán con nosotros. Y desde luego la marca Weekend DJ Festival está más que consolidada en Cartagena. Ahora queremos que vaya saliendo más allá de nuestras fronteras un festival además que ha conseguido algo bastante extraño y es que logra atraer a público de todas las edades. Lo mismo hay chavales de 19 años que hay personas de 50 o de 60. Esta es la séptima edición, pero seguramente sea la que más ilusión nos hace, después de los dos años que hemos vivido con la sensación de que ya nada volvería a ser como antes. Debido a las obras de la zona de la bandera, nos hemos trasladado hacia la esplanada del Real Club de Regata, donde seguro que vamos a estar de maravilla. Vamos a hacer un montaje espectacular en la línea de otros años, mejorado, y vamos a presentar un cartel que para un festival gratuito es una auténtica locura. Hemos querido contar este año con más DJs de la zona. El Weekend brinda cada año la posibilidad de que jóvenes DJs que ganan el concurso Urban CT puedan subirse a su escenario. Este año van a pinchar Aziz Frank y DJ Piru. Os he dicho que vamos a tener dos chicas, una es Cartagenera, Eli Vilar, y la otra viene desde Alicante, aunque está trabajando por toda España. Se trata de Mel Rose. Vamos a tener también a un DJ murciano, a Del Pink. Y si lo que tenemos hasta ahí es bueno, lo que viene para el final es caviar puro. Este año es un lujo tener a uno de los DJs y productores más importantes de España, si no el que más. Elegante, tiene una técnica muy personal, lo mismo pincha Remember que electrónica, ahora también lo podemos escuchar en la radio, en los 40 Tens, es brutal. Se trata de Abel de Kit. Y bueno, para el final he dejado, este sí que viene, al hombre que más demanda a todo el mundo. Es increíble lo que mueve. Es la voz por excelencia de la radio musical en España, un animador nato, presenta los mayores festivales del país y se ha convertido en la voz oficial de Eurovisión. Es espectacular. Y me refiero, por supuesto, al gran Tony Aguilar. Porque Cartagena sigue siendo un ejemplo de festivales con una larga trayectoria. El interés desde la consejería, especialmente desde el consejero Marcos Sortuño, sobre todo es que los festivales atraigan cantidad de gente que sean después exportadores de esa imagen de nuestra ciudad, de esa imagen de nuestra región y que permitan exportar esa imagen para que cada vez sean más públicos, podamos atraer un mayor turismo, un mayor turismo de calidad, por supuesto. ¡Gracias!